Hola, buenos días. Buenos días a todos. Soy Manuel Delgado, responsable de Marketing y Comunicación de AT Sistemas. Disculpad que haya tardado en empezar el webinar. Hemos tenido algún que otro problemilla con las conexiones a Internet y estas cosas. Ya sabéis que siempre juegan malas pasadas cuando menos te lo esperas. Bueno, resueltos los problemas, vamos a empezar. Como digo, muchas gracias a todos por asistir hoy a este webinar que hemos llamado Colaboración en el Ciclo de Vida y Desarrollo gracias a IBM Rational. Se trata de una demo práctica. Veréis que nuestros compañeros José Noeda y Antonio David Fernández lo que van a hacer es una primera breve introducción a la suite de Rational, lo que contiene, etcétera, pero va a ser una cosita muy breve de unos pocos minutos. Y luego lo que vamos a ver es un caso práctico, un ejemplo que entre los dos van a ir desarrollando con las aplicaciones en vivo para que vayáis viendo cómo la suite de Rational nos ayuda a llevar el control del ciclo de vida del desarrollo de una aplicación desde la captura del requisito hasta que finalmente se desarrolla, se prueba, etcétera. Bueno, quiero mostrar esta pantalla simplemente para que, bueno, si alguien está teniendo problemas con el audio, pues que tengáis aquí rápidamente la información muy a mano. Como podéis ver, podéis, bueno, si me estáis oyendo, no vais a necesitar esas instrucciones, obviamente, pero bueno, quizá alguien lo pueda necesitar para conectarse ya sea por el sistema de Google sobre IP integrado o por teléfono. Si experimentáis problemas con el audio, recordad que también podéis llamar a ese número de teléfono y utilizar el código de acceso que veis en pantalla o que os esté mostrando la interfaz de vuestro programa y de esa forma podéis acceder sin problemas. Al final de la exposición de José y de Antonio David tendremos un turno de preguntas y en ese turno de preguntas, bueno, pues todo lo que nos hayáis hecho llegar a lo largo del webinar, pues ellos tendrán la oportunidad y estarán encantados de contestaros. Para hacerme llegar las preguntas, yo voy a actuar de moderador. Podéis utilizar el panel Questions que aparece en el programita de GoToWebinar. Si las vais mandando por ahí a lo largo del webinar, yo las iré clasificando, ordenando y finalmente pues las haré llegar a ellos para que las contesten, ¿de acuerdo? Bueno, antes de darles paso a Antonio David y a José, me gustaría, pues simplemente para quienes no nos conozcáis, presentaros brevísimamente qué es AteSistemas. En AteSistemas, bueno, pues somos más de 400 personas dedicadas a la consultoría informática, proporcionamos servicios de desarrollo del software, mantenimiento de aplicaciones, etcétera, ya desde el año 1994. Somos una empresa que afortunadamente está creciendo en el mercado y cada vez pues más reconocida entre, bueno, pues por ejemplo tenemos entre nuestra carrera de clientes 50 de las principales entidades financieras aseguradoras del país, muchas empresas del sector servicios, industria, etcétera. Tenemos presencia en Madrid, en Barcelona y en Cádiz y, bueno, pues imaginaos somos partners, desde luego de IBM, por eso estamos hoy aquí hablando de Rational, pero también de las principales empresas de fabricantes de software como Oracle, Microsoft, etcétera. Voy también, si os parece, a presentaros brevemente a José y a Antonio David. Antonio David, por ejemplo, es el responsable del Centro de Desarrollo y Testing de AteSistemas con sede en Gérez de la Frontera, en Cádiz. Es ingeniero de telecomunicaciones y, bueno, pues como podéis ver, está muy metido en todo lo que se refiere no solamente al desarrollo J2E, etcétera, sino también todo lo relacionado con metodologías ágiles y tal. José, por su parte, es arquitecto de software en AnteSistemas, tiene pues más de 12 años de experiencia también en todo lo que se refiere a Java y J2E. Tiene múltiples certificaciones entre las que cabe destacar, pues es un ingeniero certificado en IBM Rational y también desde hace, además, relativamente poco, es una novedad, es ingeniero certificado en Alfresco. Antes de darles paso, me vais a permitir que simplemente os señale estas dos cuestiones que creo que pueden resultar de vuestro interés. Tenemos un curso de gestión de proyectos con Jira y Greenhopper, dos conocidos productos de Atlassian, que se desarrolla dentro de ahora un par de semanas, el 27 de febrero. Un curso muy interesante. Se ofrece en nuestro Centro de Formación Tecnológica de las Rozas, en horario de tarde, muy cómodo para asistir. Y también os quería presentar esta conferencia que vamos a organizar el día 7 de marzo en Madrid, en el Estadio Santiago Bernabéu, sobre contratos ágiles, es decir, contratos de desarrollo de software que se realizan en modalidad agile. Y, bueno, pues lo que vamos a ver en esa conferencia de la mano de Ángel Medinilla, pues es todas las particularidades de esos contratos, es decir, cómo plasmar en un contrato esa relación cliente-proveedor en modalidad ágil. El 7 de marzo, como os digo, toda esta información la podéis ver sin ningún problema en nuestra web en atesistemas.com y, obviamente, también podéis seguirnos a través de Twitter, de Facebook, etcétera, para estar al tanto de ese tipo de novedades. Bueno, yo ya no me alargo más. Como os decía, muchas gracias por asistir a este webinar. Siento el retrasillo que hemos tenido para empezar y ya enseguida nos ponemos al día. Le voy a pasar el testigo a José, José Noela, que va a ser quien comience con la exposición de este webinar sobre IBM Regional. Ahora, durante unos segunditos, nos vamos a desconectar y dar el sonido para pasarle el control a él y ya está. Venga, lo he dicho. Muchas gracias. Vale, pues creo que ya estamos aquí. Muchas gracias, Manuel, y bienvenidos a todos. Y vamos a empezar con la demo práctica de Rational CLM, que, como sabéis, es un poco la continuación del webinar que hicimos en su día a finales del año pasado, que fue un overview y una introducción a todos los productos de la suite y cómo se integraban con el resto del entorno de Rational. Para empezar, os vamos a hacer una pequeña introducción. Mi objetivo es que no dure más de 5 minutos para que, bueno, lo importante hoy es la demo, ver los productos, ver cómo funcionan. Así que pasaremos rápido sobre la teoría. Yo voy a explicar un poco de qué se compone la suite de Rational, de los tres productos, de Requirement Composer, de Quality Manager y de RTC o de Team Concert. Y luego Antonio David hará una pequeña introducción a lo que vamos a ver en la demo para que no os perdáis y sepáis un poco de qué estamos hablando. Paso rápidamente sobre los tres productos, porque si tenéis interés, pues bueno, ya os digo que en el webinar del mes pasado estuvimos hablando prácticamente una hora sobre ellos. Entonces ahí podéis tener toda la información teórica que queráis y así os va a venir mejor para entenderlos. Está en la web además de AnteSistemas colgado, con lo cual lo podéis descargar como un vídeo. Requirement Composer es el producto de la suite de CLM encargado de la gestión de requisitos. Como hemos dicho, lo importante de los requisitos es que se van a considerar el punto de entrada para añadir trazabilidad a todo el trabajo que se realice, de manera que todo el mundo sepa por qué y cómo se está realizando el trabajo y en base a qué y quién lo ha pedido. Respecto a la gestión de requisitos normal, que haría un documento de Word clásico con texto, pues RRC lo que nos permite es añadir categorías y gestionar flujos y utilizar plantillas básicamente. Pasamos a hablar de Rational Team Concept, que es la pieza central de la arquitectura de CLM y que se encarga de la planificación. Es la herramienta utilizada por los jefes de proyecto normalmente y que permite planificación ágil y la clásica planificación en cascada. Incluye todas las herramientas de trabajo en equipo y colaboración entre los miembros. Se basa en un concepto que es el de Word Kitem, que es equivalente al concepto de incidencia que tendríamos en Gira o al concepto de Ticket que tendríamos en Track. Incluye como una pieza más dentro de su operativa la gestión del código fuente, igual que puede conectarse con otros servicios populares como puede ser Subversion, puede utilizarse el que incluye internamente. Lleva toda la gestión de informes y toda la capacidad de mostrar visualmente escritorios personalizados a los diferentes usuarios según su rol. Y finalmente se encarga de toda la parte de gestión de la build y de la integración continua. Y en cuanto a Quality Manager, muy rápidamente lo que nos permite es gestionar planes de pruebas y dentro de esos planes de pruebas generar casos de prueba para testear la aplicación o la funcionalidad en cada momento. Soporta cualquier tipo de caso de prueba, podemos estar hablando de pruebas de rendimiento, pruebas de usabilidad, pruebas de funcionalidad, de aceptación, la que sea. No es importante, cualquier tipo de caso de prueba lo va a soportar. Y aparte, como una funcionalidad cestra, lo que permite es gestionar laboratorios, máquinas donde se van a ejecutar las pruebas con sus correspondientes adaptadores para lanzarlas remotamente. Es una solución escalable y permite desde gestionar un proyecto sencillito a gestionar un proyecto en el que estemos hablando de millones de conexiones, muchísimos usuarios y una funcionalidad muy compleja. Y ya, le cedo el testigo a Antonio David para que cuente un poco qué es lo que vamos a ver en la venda. Bueno, muchas gracias José. Buenos días a todos y, bueno, muy rápidamente vamos a ver la demo. La demo va a consistir en lo que sería el ciclo de vida de un requisito desde que el usuario de negocio lo introduce en lo que es la herramienta y ver toda la trazabilidad de cómo va ejecutando el equipo de desarrollo, tanto el análisis, su planificación, su implementación y su gestión de calidad y de pruebas. Vamos a tener cuatro roles, usuario de negocio, jefe de proyecto, desarrollador, que será un miembro de equipo de nuestro equipo ágil y nuestra persona de calidad que también será un miembro de equipo de nuestro equipo ágil. Vamos a interaccionar con las tres herramientas ya que cada uno de los roles se orientará más a la herramienta que por su perfil le dé más información. En este caso, el usuario de negocio usará el Requirements Composer para dar de alta y trazar todo el ciclo de vida de su requisito. El jefe de proyecto tomará ese requisito y lo desarrollará haciendo un análisis y un desglos en tareas para planificarlo a sus miembros de equipo, que en este caso será una persona de desarrollo que hará la implementación y una persona de calidad que hará el plan de pruebas y ejecutará las pruebas una vez que se haya hecho el desarrollo. Y simplemente comentaros que la demo la vamos a basar en un proyecto open source real que está alojado donde podéis ver en la transparencia y que está dedicado a la gestión de gastos personales. ¿Qué vamos a hacer? Pues crear un requisito de crear un nuevo widget en un panel de mandos que tenemos en la herramienta que nos va a mostrar el total que tenemos en nuestras cuentas. Entonces, a partir de este momento, vamos a informaros de que José va a hacer los roles de usuario de negocio y persona de calidad, mientras que por mi parte veremos los roles de jefe de proyecto y de desarrollador. Perfecto. Yo voy a hacer, como os hemos dicho, el rol de usuario de negocio y como es el primer rol con el que vamos a empezar, porque se supone que los requisitos se realizan por algo, porque alguien los pide, normalmente el cliente pide algo y entonces ese algo se representa dentro de la suite de CLM como un requisito. ¿Vale? Lo que veis ahora mismo en pantalla es Rational Requirement Composer, ¿vale? Soy conectado como Business User y lo que voy a hacer es entrar en la aplicación de requisitos. El Requirement Composer que veis ahora mismo en pantalla, supongo. A destacar, a la derecha veis los miembros del equipo para el proyecto en el que estamos trabajando, en el centro veis todos los requisitos de los distintos tipos que hay y yo, como hemos dicho, pues lo que quiero hacer es... Ah, perdón. Que he seleccionado Quality Manager en vez de Rational Requirement Composer. Lo vuelvo a seleccionar. Y aunque lo vuelva a seleccionar, te debo conectarme como el usuario de negocio que estaba conectado como usuario de calidad. Ahora sí, si entro en la aplicación de Rational Requirement Composer con el usuario de negocio que veis arriba a la derecha, seguimos viendo lo mismo este, pero sí me permite por mi rol crear nuevos requisitos. Creo un nuevo requisito. El tipo de requisito va a ser una feature porque es una característica nueva que queremos añadir y lo que queremos añadir es un widget en el dashboard para el cálculo del total de dinero disponible. Lo pongo, selecciono el tipo de artefacto, en mi caso, a una parte de la interfaz porque lo que quiero es que sea un widget que me aparezca en el dashboard y entonces quiero verlo visualmente, o sea, quiero que esté disponible ahí. Y si quiero le puedo añadir un tag, que en nuestro caso, como no hay ningún tag para los elementos de interfaz, pues lo tengo que crear. Creo un nuevo tag y lo asigno. Termino la creación del requisito y lo que voy a hacer es entrar en él y editarlo. Una de las cosas más dispuestionables de Rational Recuerden Composer es que para hacer todo este tipo de edición utiliza un plugin, ¿vale? No utiliza HTML puro y duro, sino que se descarga un plugin y este plugin pues nos permite hacer esta edición gráfica avanzada que no tendríamos con HTML en base. Lo que voy a hacer es he creado una imagen con el resultado que yo espero en pantalla para que el desarrollador y el jefe de proyecto sepan en todo momento lo que yo quiero encontrarme cuando acabe el proyecto. Eso lo tengo aquí en imágenes. Entonces, he creado una pequeña imagen la voy a catalogar como parte del requisito y voy a terminar. Acepto. Y como veis, este es el resultado final que yo quiero ver en mi dashboard. Un widget más en el que ponga el dinero que yo tengo en una cajita. Por lo demás, puedo grabar y decirle al jefe de proyecto que tengo este nuevo requisito y que quiero que lo trate. Se lo dirijo al project manager con un comentario. Y una vez he completado mi requisito por mi parte termina mi trabajo como usuario de negocio. Bien, en este caso el jefe de proyecto vamos a entrar en lo que sería su panel de mandos. Veis que estamos logados como jefe de proyecto y en este caso lo que vamos a hacer es entrar en la herramienta que más va a emplear en su día a día que sería en este caso la gestión de cambios que está basada en Rational Team Concept. En este caso nuestro cuadro de mandos como jefe de proyecto será bastante complejo y lo que vamos a ver es bueno pues nuestra gestión de largo plazo por así decirlo cuando vamos a hacer un entregable y nuestro stream actual que ahora mismo está situado pues en 42 horas y 41 pendientes y este sería pues el habitual gráfico de consumo de horas de trabajo. En este caso lo que lo que tenemos que tener en cuenta es que nos va nos ha llegado una notificación de el comentario que nos ha puesto en este caso el usuario de negocio y lo que vamos a hacer es pues gestionar la elaboración de la historia de usuario asociada y su desglose de tareas. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es irnos a un plan de trabajo Rational Team Concept gestiona todo con el concepto de plan que lo que hace es aunar la vertiente temporal con la vertiente de equipo formando al final un plan en el que tenemos un tiempo para hacer las cosas y un equipo que puede hacer todo este trabajo. Entonces en este caso lo que vamos a ubicar en primer lugar es una nueva historia de usuario que la vamos a ubicar en el Spring. Para ser coherentes con nuestro desarrollo ágil lo que debemos es retirar algo menos prioritario y lo que vamos a hacer es quitar en este caso el informe de seguimiento que es una tarea que estaba metida en el Spring con lo cual lo que vamos a hacer es que la pasamos al Product Backlog y vamos a introducir una nueva historia de usuario. Bien, volvemos a nuestro plan y lo que vamos a hacer es dar de alta una nueva historia con lo cual yo dentro de mi rol de Project Manager voy a crear un nuevo Work Item que nos va a servir para hacer la trazabilidad completa de todo nuestro trabajo tener en cuenta que vamos a tener conceptos o artefactos de proyecto como pueden ser planes de prueba casos de prueba requisitos y luego vamos a tener Work Items donde podemos reflejar el trabajo y la trazabilidad entre esos artefactos de proyecto. Es bueno nuestra historia funcional va a ser nuestro widget de presentación de situación total de cuentas. Veis que bueno podemos en este caso hacer una creación en línea de los elementos categorizarlo según el peso y su valor de negocio ponerle una prioridad y planificarlo para el sprint que queramos. Pondremos una descripción para que nuestros desarrolladores tengan toda la información disponible y muy importante es tener en cuenta que esta historia lo que va a hacer es implementar un requisito. ¿De acuerdo? veis que tenemos todas las herramientas gracias a la plataforma CLM de IBM de Jazz nos permite consumir elementos desde cualquier aplicación consumir los elementos de otros incluso crear nuevos elementos en otras aplicaciones. Entonces cogemos nuestro requisito lo enlazamos y guardamos. En este caso vamos a marcar que estamos vamos a comenzar el desarrollo de ese elemento de trabajo. Bien otra parte otra responsabilidad del jefe de proyecto ¿cuál va a ser? Pues planificar el trabajo y desglosarlo. Esto sería conjuntamente con el equipo pero en este caso para simplificar lo que vamos a hacer es esta historia veis que podemos crear y desglosarla en tareas ¿qué tareas vamos a considerar? Pues en el primer en primer caso vamos a hacer una tarea que sea desarrollar el caso de prueba vamos a orientarlo en este caso con una modalidad de BDD o TDD y lo primero que vamos a hacer es ver cómo se va a aprobar nuestra funcionalidad esta tarea la vamos a estimar en una hora vamos a considerarla de prioridad alta y se la vamos a asignar a nuestro miembro de desarrollo ¿de acuerdo? Fijaros que la descripción bueno le indicamos que tendremos que tener un plan de pruebas y un caso de prueba concreto para esta funcionalidad y también lo que vamos a hacer es en este caso guardarlo para que quede asignado a nuestro miembro de calidad por otro lado también ¿qué vamos a hacer? vamos a ir guardando el plan que estamos desarrollando ¿qué vamos a hacer también? vamos a crear un nuevo una nueva tarea para especificar bueno pues el esfuerzo de desarrollo que vamos a tener que hacer del widget dentro de nuestro desarrollo entonces bueno esta tarea va a ser una tarea un poquito más costosa vamos a poner dos horas de implementación y se la vamos a asignar a nuestro equipo de desarrollo en este caso a un desarrollador en concreto de acuerdo y muy importante es que vamos a indicar al desarrollador que esta tarea depende de que se complete el caso de prueba que está haciendo su compañero de calidad ya que primero tenemos que ver cómo probarlo para que podamos eso nos pueda orientar a la hora de hacer la implementación de acuerdo de esta manera fijaros que nuestro plan ha quedado completamente definido y hemos hecho un desarrollo de una funcionalidad nueva totalmente trazada si os fijáis con estos pop-ups que nos aparecen tenemos qué requisito implementa esta historia de usuario cuál es su desglose de tareas y quién está suscrito en este caso su creador que es el jefe de proyecto para que se le notifique cualquier cambio que sufra esa historia entonces damos paso al responsable de calidad que en primer lugar lo que tiene que hacer es el caso de prueba muy bien pues lo que voy a hacer es conectarme como usuario de calidad y una vez dentro de la herramienta voy a ir al dashboard que me interesa que en mi caso será el dashboard del quality manager dentro del quality manager en el que ya estoy pues lo que primero miraría sería mi dashlet de tareas y dentro de mi dashlet de tareas pues tendría que tener una tarea relativa al caso de prueba que me ha asignado mi project manager entro en en esa tarea para entender lo que tengo que hacer y veo que tengo que desarrollar un plan de pruebas y un caso de prueba concreto y si me interesa pues veo que se trata de una tarea de un caso de prueba para un widget de presentación del total de cuentas me parece bien voy a a a quality manager y decido pues empezar con la tarea que en mi caso será empezar creando el plan de pruebas que me exigen lo voy a llamar plan de lo voy a llamar plan de pruebas de interfaz no lo he cogido si me lo he cogido y me lo voy a asignar a mi y lo voy a grabar vale y una vez tengo el plan de pruebas lo siguiente que me exige mi project manager es que cree un caso de prueba específico para este ticket que es lo que voy a hacer venirme aquí a casos de prueba y dentro de casos de prueba pues voy a añadir uno veis el iconito de añadir un caso de prueba nuevo el nombre del caso de prueba va a ser prueba del widget de UI de total y en la fase de prueba voy a decir que son pruebas de aceptación del usuario realmente es lo único que me interesa acepto mi caso de prueba y guardo y cuando estoy en el caso de prueba lo que tengo que hacer es desarrollar en qué consiste este caso de prueba eso lo dentro del diseño del caso de prueba y lo defino añadiendo un nuevo contenido que en este caso va a ser por ejemplo uno hacer login en la aplicación como admin y dos comprobar que el widget existe y tiene el valor adecuado este va a ser simplemente mi caso de pruebas guardo y para completar mi tarea lo que tengo que hacer es generar un script para esta prueba generar un script para esta prueba puede hacerse de varias maneras si se tratase de un script automatizado con el rgt pues tendríamos que utilizar las herramientas de rgt para guardar macros etc como se trata de un script manual porque aquí no vamos a hacer más que un script manual pues lo que tengo que hacer es venirme a test scripts y aquí crear un script manual creo un script manual le digo script de prueba del widget de total y nuevamente le asigno la fase la misma que tiene mi caso de prueba evidentemente guardo los cambios y entrando en el script de prueba veo que automáticamente quality manager me ha cogido a la descripción que yo le había puesto en el diseño del caso de prueba y me la ha considerado como el propio script de prueba aquí yo podría poner los aspectos results que en mi caso sería veo el dashboard y aquí en aspecto de results para que no sé sería veo 400 euros en el widget ¿vale? simplemente guardo y tendría mi plan de pruebas con mi caso de prueba personalizado que me ha pedido mi jefe de proyecto con un script de prueba manual y con esta parte habríamos habría concluido mi labor yo ahora lo hemos hecho rápido y no hemos creado work items y no hemos creado elementos pero lo normal hubiese sido que cada una de estas cuestiones yo me abriese uno o más work items elementos de trabajo para imputar mis horas en ese momento en en este caso no me ha hecho falta yo le voy a decir a mi project manager que el trabajo está completo y voy a añadir que no me queda trabajo que realizar y voy a añadirle un comentario para que tenga una idea de que hemos terminado y se lo voy a linkar de esta manera él verá en su chat de propio que se le ha referenciado y que lo vería igualmente porque tendría una notificación de tarea concluida pero así lo vería en su chat de project manager que le estoy comentando que ya he terminado mi trabajo como desarrollador de calidad bien en este caso hemos estado todo el tiempo trabajando sobre la plataforma web de las herramientas en el caso del desarrollador vamos a ver toda esta parte pero en lo que sería la plataforma Eclipse en nuestro caso lo que hemos hecho es una instalación del cliente de RTC sobre un Eclipse existente en este caso es un Eclipse 3.6 si os fijáis yo voy siempre a trabajar sobre mi perspectiva de work items y dentro de ella voy a tener muy importante un panel de visualización donde se me va a informar del trabajo que yo tengo en este caso si refresco veis que se me informa de que existe trabajo nuevo que tengo que aceptar bueno yo acepto todo el trabajo guardo esa aceptación y dentro de todo el trabajo que puedo tener comprometido dentro del sprint vamos a centrarnos en la tarea de implementación que es el caso que nos que nos atañe ahora mismo entonces esta implementación completa del widget fijaros que bueno yo tengo aquí la descripción que me ha puesto mi jefe de proyecto tengo también la historia y veis que puedo ir navegando desde la tarea hasta la historia veo que ha habido ya trabajo porque mi compañero ya ha realizado el plan de pruebas y se ha avanzado dentro de las tres horas estimadas completas de la historia una hora de avance del plan de pruebas y ahora nos quedarían las dos horas de la implementación fijaros que como yo necesito más información es posible que necesite ver el requisito el requisito es importante porque yo puedo tener ahí una descripción gráfica y visual de lo que hay que hacer entonces en este caso con doble clic voy a ver el requisito fijaros que aquí lo que hace de la herramienta es delegar en el explorador web la visualización porque como comentaba José bueno está todo adaptado según unos unos plugins que se instalan en el propio navegador bueno aquí vemos que mi objetivo es que se vea de esta manera ¿de acuerdo? bueno ¿cómo haría yo? en este caso fijaros las facilidades que nos ofrece la herramienta yo desde mi propio puesto de trabajo he sido capaz de consultar la planificación soy capaz de ver y navegar a través de los distintos detalles puedo ver el estado de la planificación y ver cómo va avanzando en este caso toda la ejecución y yo lo que voy a hacer fijaros es considerar y decirle a la herramienta que voy a estar trabajando sobre la implementación completa del widget sobre esta tarea fijaros que se me queda esa referencia aquí debajo para que luego cuando yo entregue código se me asocie de una manera más rápida a el código que voy a desarrollar bueno voy a pasar rápidamente por encima de esta parte porque son detalles de implementación lo que tenemos es preparado todos los cambios que tendríamos que hacer en los distintos elementos de código entonces si os fijáis bueno pues yo haría un nuevo mapeo voy a descomentar este código sobre mi widget controller fijaros que yo tengo aquí el estado actual de código que está entregado en nuestro scm de ellas bien a medida que yo voy modificando ficheros de forma automática la perspectiva de cambios pendientes me va a ir indicando pues que tengo esos cambios pendientes para que sea consciente de que en algún momento los tendré que entregar voy a seguir haciendo cambios en el resto de elementos de código bueno voy a descomentar una parte de código sql voy a descomentar lo que sería la vista un trocito de jsp que nos va a pintar nuestro balance total que ha calculado el código anterior y por último voy a dar de alta esa nueva vista fijaros como de forma automática la perspectiva de cambios pendientes me está informando de todo lo que he tocado la herramienta también nos permite hacer conjunto de cambios o changes es el conjunto mínimo de entregable hacia nuestro repositorio de código yo lo que voy a hacer es considerar que voy a entregar todo ese bien bueno lo primero que voy a hacer es probarlo evidentemente en mi local bueno voy a republicar voy a ejecutar y voy a ver que ese nuevo widget está en este caso realizado de forma correcta bien voy a verlo aquí directamente de acuerdo voy a entrar como usuario admin voy a crear una cuenta porque he tenido que reiniciar el servidor y tenemos un caso de es una base de datos en memoria creo mi cuenta y bueno hemos tenido un problema con la base de datos pero no os preocupéis porque vamos a vamos a reiniciar el servidor porque es posible que pudiésemos cambios pendientes vamos a hacer publicar pero bueno lo que nos interesa en este caso bueno el día a día del desarrollador tiene este tipo de problemas pero que ocurre que nosotros vamos a dar por por correcto ese desarrollo que hemos hecho y vamos a hacer la entrega de cambios vamos a hacer un check-in and deliver de todos los cambios de esa manera el check-in va a hacer un conjunto de cambios que incorpora esos cuatro elementos y voy a poner un comentario y fijaros que por el proceso de desarrollo que nos guía la herramienta pues nos va a pedir por favor que digamos en qué tarea estábamos trabajando entonces en este caso vamos a indicar que hemos trabajado sobre el work item número 119 que es la implementación bueno entregamos los cambios y en lo que sería nuestra tarea vamos a decir que hemos terminado localizamos nuestro nuestro perfil y esta tarea que estaba en ejecución vamos a entrar dentro de ella vamos a decir que la hemos completado y vamos a decir que ya no nos queda nada por avanzar de acuerdo bien entonces en ese caso pasaríamos a la perspectiva de jefe de proyecto estamos aquí si os fijáis en nuestro en nuestro si nos vamos a lo que sería nuestro cuadro de mandos de jefe de proyecto vamos a ver pues cómo vería él todos estos cambios y todo lo que está lo que está pasando fijaros que tenemos aquí un widget en el que se nos informa de los eventos que están asociados con nuestro proyecto en este caso nos indica que el desarrollador ha dicho que ha invertido dos horas de desarrollo y que considera la tarea completa de acuerdo simplemente por ilustrar un poquito las capacidades de la herramienta tenemos aquí una vista del plan actual una vista de trazabilidad que nos dice por cada historia de usuario qué requisitos está implementando y en este caso qué plan está relacionado con cada uno con cada uno de ellos veis que tenemos aquí nuestro requisito de acuerdo y esto iría evolucionando a medida que evolucionase nuestra gestión de la trazabilidad sobre la herramienta bueno entonces yo lo que haría es comentar a mi compañero de calidad que ya está disponible esa tarea para ser probada y pasaría a ejecutar el script manual que he realizado en etapas anteriores vale mi jefe de proyecto efectivamente me diría que que la implementación está acabada bien a través del chat bien porque se cierra la tarea y me abrió una nueva o por lo que fuese yo sabría que el desarrollador ha dado por finalizado su trabajo y que entonces debo probarlo como se prueba desde quality manager bueno no hay en realidad ninguna herramienta quality manager lo que suele hacer es lanzar las herramientas de prueba como en nuestro caso no tenemos herramientas de prueba y lo que tenemos es un script de prueba manual pues lo que tenemos que hacer será lanzar el script de prueba manual lanzarle el script de prueba manual voy a seleccionar mi plan de pruebas que habíamos creado anteriormente voy a seleccionar el caso de pruebas que había creado para la prueba del widget y desde el desde el caso de prueba voy a decirle que quiero guardar los registros de la ejecución de un caso de prueba como ahora mismo no tengo ningún registro de ejecución ni ningún laboratorio creado me va a exigir que antes de ejecutar el test le diga en qué condiciones voy a ejecutar ese test las condiciones de ejecución en mi caso van a ser por ejemplo esto en cada caso en cada laboratorio serían unas yo simplemente le voy a decir que las voy a ejecutar en Chrome ningún adaptador ninguna base de datos ninguna application server ningún nada realmente lo único que le estoy diciendo es que la voy a probar en Chrome le digo next acepto y termino una vez tengo ya generado el el entorno guardo los cambios y veis que me reconoce el script de prueba que voy a ejecutar lo ejecuto en ese entorno simplemente dando algo al al menú de run me sale mi script de prueba manual y yo probaría lo que lo que el desarrollador ha hecho en mi caso puedo decir que el test pasa o que el paso de ese test pasa o puedo decir que el paso de ese test falla voy a suponer ahora que el paso de este test va a fallar va a fallar y no le quiero crear un defecto porque el test no está correcto entonces lo que hago es crear un nuevo defecto automáticamente le asignó las prioridades y los cuando espero que se realice ese trabajo y etcétera 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 le tengo aquí y le escribiría el defecto que observo no aparece en nuestro caso por un error de base de datos error de base de datos que es lo que nos ha ocurrido realmente y es lo que me ocurriría a mí a lo mejor si lo vuelvo a probar le doy a ok me asocia el defecto con el plan de pruebas digo que esta ejecución de este paso ha fallado veis que tengo aquí el defecto linkado con el con la ejecución fallida vale y simplemente guardo los resultados aquí tenemos el resultado de la prueba del widget en el entorno donde hemos probado chrome y vemos el resultado que es fail y los pasos que han funcionado y los pasos que no han funcionado en nuestro caso no ha funcionado ninguno a partir de aquí el desarrollador obtendría su su correspondiente work item de defecto trabajaría sobre él y lo resolvería exacto de igual manera que hemos hecho antes si volvemos a la perspectiva del desarrollador volviendo a usar la vista del trabajo que se me que tengo yo pendiente volvería a renovar y de nuevo podéis observar como se me informa de que tengo trabajo pendiente que aceptar lo acepto y se incorpora a mi trabajo actual en este caso mi atención la llama que es un bug es de prioridad bloqueante y además se me informa de en que caso ha fallado entonces navegando la herramienta aquí nos demuestra toda su potencia gracias a que bueno yo puedo ver en que test plan de que test case y en que script se ha visto ese bug y además los pasos que tengo que hacer para reproducirlo así como la observación de por qué se ha considerado fallido además gracias a que hemos hecho una serie de enlaces dentro de lo que sería en la herramienta que vamos a conseguir que se nos informe de qué caso de prueba está relacionado qué plan de pruebas está relacionado qué requisito tenemos enlazado y demás entonces bueno para terminar en este caso veis como las notificaciones también de este caso del cliente RTC aparecen también como pequeños pop ups que también nos llaman nos llaman o nos demandan la atención de todo lo que ocurre en el día a día de un proyecto porque es muy importante que la herramienta en este caso sea lo suficientemente colaborativa y en este sentido la plataforma CLM de RASENAL lo cubre de forma completa y bueno esto es lo que os queríamos enseñar hemos tenido efecto demo en la ejecución del proyecto pero bueno como comentábamos es el día a día de los proyectos y ya tendríamos que ponernos a trabajar sobre ese bar muy bien Antonio David José muchas gracias os pedimos disculpas si por una vez más los errorcillos los problemas técnicos que hemos tenido con la conexión y esas cosas pero bueno parece que nos hemos conseguido reponer sin mayores problemas vamos a pasar ahora si os parece al turno de preguntas de debate sobre todo lo que hemos visto ahora y bueno sobre cualquier otra cuestión que puede ir surgiendo os recuerdo que podéis hacernos llegar las preguntas a través del chat o mejor aún del panel questions que tenéis en la parte bueno no sé cada uno lo verá de una forma distinta pero bueno en la interfaz en la parte de abajo en el panel questions ahí es donde podéis hacerme llegar las preguntas tenemos dos preguntas que nos han ido llegando a lo largo de la bueno una a lo largo de la charla y otra que acaba de entrar ahora mismo vamos a empezar por la primera que nos la hizo llegar Andrés y que bueno viene a preguntarnos cómo funciona es decir todo esto que estamos viendo decía él en ese momento todo esto que estamos viendo cómo se cómo encaja en un entorno de integración continua esa es la pregunta que nos envía Andrés sí bueno en este caso simplemente comentar que en este caso Rational Team Concert es el encargado de cubrir esa necesidad para poder realizar integración continua gracias a que podemos descargar lo que se llaman agentes de construcción que podemos ir enganchando a nuestro proyecto de manera que unificando lo que serían definiciones de construcción en la que le comunicamos a nuestro agente qué código va a construir y qué pasos de construcción va a realizar eso se delegaría en los distintos agentes que nos permite distribuir nuestras construcciones para que puedan ser construcciones en máquinas de preproducción en máquinas de distintos sistemas operativos etcétera en máquinas que necesitan un entorno de integración existente y eso se nos notifica de manera automática en una serie de nuestros cuadros de mando podemos tener la salud de la construcción los resultados de las últimas construcciones tenemos posibilidad de tener construcciones privadas y construcciones públicas y bueno está totalmente cubierto teniendo en cuenta que esos motores de construcción tenemos que descargarlos e instalarlos aparte Muy bien muchas gracias Antonio David Otra pregunta que tenemos es bueno voy a cortarla un poquito para quienes no usan Eclipse ¿qué otras opciones son las que o sea ¿qué otras opciones hay disponibles para trabajar? Bueno la web básicamente la web lo único que de cara al desarrollador pues sin Eclipse se va a ver bastante limitado en el sentido de que Rational apuesta por la plataforma Eclipse en su día Rational sacó Eclipse como una herramienta open source y apuesta por ella entonces de cara al project manager de cara al usuario de negocio de cara a calidad pueden trabajar perfectamente por la web y de hecho tanto quality manager como requirement composer solo se puede trabajar por la web de cara al desarrollador pues se verá limitado pero siempre puede trabajar por la web también muy bien bueno parece que no tenemos más más preguntas ahora mismo si os parece vamos a dar unos segundos solamente por si alguien se anima a enviar alguna pregunta más a través del panel questions mientras tanto pues yo voy a aprovechar simplemente para daros las gracias a todos los que habéis participado hoy en este en este webinar y bueno pues recordaros que este webinar vamos a está siendo grabado todo lo que ha estado ocurriendo lo bueno y lo malo lo hemos estado grabando y espero que podamos tenerlo colgado en nuestra web en atesistemas.com en un par de días veo que han llegado un par de preguntas más así que vamos a aprovechar antes de cortar y vamos a contestarlas nos pregunta Gustavo en relación con la integración continua nos pregunta si podría integrar un agente con Maven y no con Ant bueno esa es fácil así que la contesto yo directamente si se puede integrar con Maven bueno ha sido rápido efectivamente espero Gustavo que con eso si nos dan las gracias de hecho Eloy nos pregunta dice cuando habláis de Eclipse ¿estáis hablando de RSA o de RAD o simplemente plataforma Eclipse? en este caso se habla de plataforma Eclipse en general porque lo que es el cliente RTC se puede instalar sobre cualquier plataforma Eclipse 3536 puede ser un RSA puede ser un RAD puede ser un Eclipse en cualquiera de los sabores de descarga de Eclipse Eclipse con capacidad J2C con capacidad de simplemente Java o sea que en ese caso lo importante del cliente de RTC es que podemos instalarlo en un Eclipse ya plataformado con todos nuestros plugins y nuestras herramientas adaptadas a nuestro proceso de desarrollo e incorporarlo sobre él solo por completar lo que ha dicho Antonio David la demo que habéis visto está montada en un Eclipse 3.5 sin más 3.6 sin más solo con el plugin de Maven de hecho con el plugin de Maven por tanto está claro la pregunta de Gustavo de antes efectivamente es posible hacerlo con Maven de hecho se estaba haciendo con Maven muy bien pues bueno tengo la situación de que no están llegando ya más preguntas así que si os parece lo vamos a dejar aquí muchas gracias a Antonio David muchas gracias a José por su participación hoy en este webinar y sobre todo muchas gracias a todos los que estáis ahí por haber asistido como os decía antes el webinar lo vamos a publicar lo antes posible pero normalmente tardamos un día un par de días en tenerlo subido a la web a todos los que habéis participado como os habréis registrado con vuestro correo electrónico os mandaremos un mensajito para informaros de cuando está subido y daros el vínculo y esas cosas y si no simplemente si visitáis artesistemas.com a menudo o nos seguís en Twitter por ejemplo pues fácilmente lo encontraréis lo dicho muchas gracias a todos voy a desconectar ahora la sesión y nos vemos en el próximo webinar que organicemos muchas gracias adiós